El presidente de la Liga Distrital, Saúl Raico, ofrece un resumen de la primera fecha de la Copa Perú, etapa provincial, donde los equipos representativos de Casagrande, tanto Unión Garrapón y Defensor San Martín, perdieron su partido en la primera fecha realizada. A pesar de estos resultados, mantienen la esperanza de una recuperación el día domingo 9 de junio. Bien, nos encontramos con Saúl Raico, presidente del directorio de la Liga Distrital de Fútbol de Casagrande, para que nos puedas comentar ya sobre la primera fecha del día domingo. Saúl, buenos días. Bueno, ante todo, buenos días, amigo Kike, amigo Edinson, agradecerle muy de veras por la entrevista. Sí, muy cierto, hemos culminado la primera fecha, el partido de ida, por cuanto es ir y vuelta, lamentablemente nuestros representantes de acá del fútbol de Casagrande, cayeron unos días, fue San Martín, que jugó el día sábado en Paiján, ante el campeón de la Liga de Razzle, cayó por 1 a 0, y el día domingo nuestro campeón del fútbol de Casagrande, como es Unión Garrapón, también cayó 1 a 0 como local, ante el Juventud Unión Magdalena. Ahora queda que el día domingo 9, ellos tienen que jugar sus partidos de vuelta, en la cual estoy seguro que los equipos tienen que reivindicarse ante sus hinchadas, y pues sabiendo de que San Martín juega de local acá en el fútbol de Casagrande, con un score en contra de 0 a 1, que nosotros estuvimos acompañando a San Martín el sábado allá en Paiján, que es muy remontable, tiene las armas como para poder revertir ese resultado. En cambio, Unión Garrapón tiene que dirigirse a Magdalena de Cabo, a Fuertevisieta, y también tiene la necesidad de ganar o de igualar el score de 1 a 0 para ir a penales, y así lograr su clasificación a la siguiente fase. ¿Cómo está la lista? ¿Usted cree que es posible poder remontar tanto el cuadro de Garrapón como el cuadro de San Martín? Claro, o sea, yo he visto los dos partidos, como le digo, San Martín la tiene más fácil, entre comillas fácil, por cuanto es local, va a estar la hinchada por 90 minutos alentando, tiene las armas suficientes como para poder revertir ese resultado y poder clasificarla siempre fácil. Unión Garrapón sí, la única dificultad de Garrapón es que tiene que jugar en Magdalena de Cabo como visitante, le va a ser un poco más difícil, pero son los mismos jugadores que tienen la consigna de ir a sacar cara por Casarrande y lograr la clasificación allá en Magdalena. No es fútbol, nada es imposible, son 90 minutos y el campo es igual para ambos. En ese sentido, estamos seguros que los dos equipos de Casarrande sacarán los resultados en beneficio de ellos. ¿Cuál es la programación para esta fecha? Bueno, pues Garrapón juega de visitante el domingo 9, 3 y media allá en Magdalena, en nuestro equipo de San Martín juega de local acá en Casarrande, a las 3 y media el día 9 de junio ante el equipo de Deportivo Municipal, luego tengo entendido que el equipo de Tabaco tiene que trasladarse a Chicama, jugar con el Progreso, todos los partidos que se han jugado, como dice, de local, los equipos ahora tienen que regresar a su distrito. Además, informó sobre un cambio de sede en el partido entre Sport Verde Salamanca y Atlético Chalaco de Paiján, que se había programado originalmente para el sábado 8 de junio en el Estadio de Casarrande. Sin embargo, fue trasladado al Estadio Municipal de Chocope, por no tener en cuenta que el día sábado se estará realizando actividades deportivas en el recinto deportivo de Casarrande. Son 7 partidos que van a tener esta fecha, tengo entendido que el equipo de Chalaco tenía las intenciones de jugar acá en Casarrande el día sábado, pero lamentablemente el Estadio se encuentra alquilado, no va a ser posible que el Chalaco juega acá con el equipo del Sport Verde Salamanca acá en nuestro Estadio, que hubiera sido lindo, porque querramos o no, eso genera comercio, comercio acá a los amigos que venden la comida, los almuerzos, también los botachistas, pero lamentablemente el Estadio está ocupado. Es por ello que Chalaco ahorita acabó de comunicar al presidente de la Liga Provincial como al presidente de Chalaco, que no es viable en el partido del día sábado. Por lo tanto, tendría que jugar en Chocope el día sábado. Sin embargo, ¿hubo ya una programación, Saúl? Sí, hubo una programación el día de ayer, casualmente había el 90% que estaba aquí, por cuanto nos comunicamos. Acá con los representantes de la Municipalidad nos dijeron que no había ningún problema, pero el día de hoy, al acercarme a hacer la documentación para apoyarlos a la Liga Provincial, como también al equipo Chalaco, a hacer las gestiones, lamentablemente nos dicen que el Estadio está ocupado para ese día. Definitivamente no se va a jugar acá el Estadio de Chocope. No se juega, no se juega. Ahorita acabo de salir a la Municipalidad, ya se decidió que no se juegue el partido acá el Chalaco, por ello ellos tienen que buscar el alquiler del Estadio de Chocope. ¡Gracias!